Gente de Catuna, bueno, ha sufrido por supuesto este polidaportivo municipal, ¿no? De la caída de una de las partes, de las paredes que tiene este polidaportivo desde hace muchos años que fue construido esto y que bueno, anoche por la fuerte ráfaga de viento nos comenta que ha sido muy huracanado también hay que decir que ha volteado antenas de los colegas de radio ha hecho, la verdad, un desastre, muchos árboles lo que todavía no ha registrado la policía es el volamiento de algún techo todavía no se ha registrado eso por parte de la gente de la comisaría lo que sí, bueno, ha sucedido lo que les estaba comentando en donde cuenta con un registro de 65 milímetros que ha llovido en la madrugada de este día viernes pasadita a las dos y media, tres menos cuarto de la mañana reitero, ha volteado la pared del polidaportivo municipal de Catuna ha volteado árboles, poste de luz las antenas de la radio, los muchachos que trabajan también en los medios así que la verdad que ha sido bastante fuerte el viento qué bárbaro, bueno, allí para destacar bueno, ¿alguna familia tuvo que ser evacuada o algo así? todavía no, todavía no, todavía no nos comentaba la gente de la comisaría que todavía no se ha registrado ninguna familia evacuada reitero, no se ha registrado tampoco ninguna voladura de techo en cuanto a lo que tiene que ver con eso reitero que en Catuna han sido 65 milímetros por ejemplo, en Desiderio y Tello también han sido fuertes vientos con caída de piedra ha sido 50 milímetros y en Milagro, que estamos escasamente a 35 kilómetros de Desiderio y Tello a 24 de Catuna han sido 5 milímetros adiós y y y Gracias por ver el video.